Esto es para enseñarles los dims del P.S.T.R. a los Panas Que lo guau Pongo aquí El team de Mortal Kombat, que lo guau El de Ermac Un trozo Nitty Dice Pendejales también Mierda Eso es gratis mis hijos El de Susiro, que freeze el juego Scorpion Finish him Fuimos Vamos que lo cambié a blanco El de Susiro 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 Vamos Maestro Mira como se comió en la tierra El Juan está nadando Va hacia una casa Juan ahí mi diablo que hay mayimbe háganme atrás a buscar vamos que monstruosidad no te metes en la arena no te metes en la arena que maldito driver mira para atrás comieron arena ahora vamos a ver si Juan va a comer arena ahí va Juan se media hora que yo pasé por alto po 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 jajaja ala cogió bien vamos vamos ah no así no el otro vayana eso no se vende el driver el driver el driver el driver el driver del driver y el driver jajaja jajaja promedio que primera vuelta Vamos coño, entonces se come la arena Es la que maldito drive Vamos a la red, vamos a ver cuando se mete Vamos, 2.41 Ya, 2.40 llegué Vamos mani, no te comas arena Mira como que se dobla Vamos, 2.41 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, baby! ¡Suscríbete! ¡Diablo, hermanito! ¡Diablo, hermanito, estaba ahí! ¡Oh, oh! ¡Allí, ve! ¡Hace una casita con toda esa arena!